Ando en una confusión, es que pensé que contigo estaría Y yo no sé lo que pasó, pero contigo yo me divertía Pero todo tiene su final No se vale estar por estar Perdiendo mi tiempo besándote Me enamoré liso seduciéndome Esa bad bitch se pasa engañándome En un sueño en el cual yo no desperté Y yo me acerqué y te demostré Y como se supone tu mano agarré Sin darme cuenta contigo yo desperté Pues para vitality yo me alejé Se pone caliente la cosa Una mirada peligrosa Convierto en lo que ella se goza En prendas Gucci pa' completar rosa Como solo sé cuando hay humor en el sistema Tu cuerpo y el mío y se ponen a prueba Mi labia tan dispuesta a tomar pa' la prueba Lo que tenga que suceder, que suceda Y... Te calentándome, yo calentándote Tú dices que eres brava y solo quiero ver Para ver lo que tiene, curioso se mueve Yo la agarré y me dejé llevar Empieza a amarrarse primero el pelo Mueve su cintura sin desespero Si fuera por mí yo la vida me quedo Pero yo estuve perdiendo mi tiempo, besándote y me enamoré Y lo hizo seduciéndome Esa Barbie se pasa engañándome En un sueño en el cual yo no desperté Y yo me acerqué y te demostré Y como se supone tu mano agarré Y sin darme cuenta contigo yo desperté Pues para evitarle a ti yo me alejé Solo vete y no vuelva Buscaré la chica que me desenvuelva Y una vez más dice que te va Cien por ciento seguro que regresará Pero baby ya no más, ya no he vuelto atrás Llámate arrepentida cuando te veía en la soledad Si no importa la edad Te miraba con maldad Ella se estrepaba sin piedad Mi nombre te quisiste marcar ¿Cómo puede ser posible? Con la Barbie yo continué Prando su cuerpo entero como si fuese el primero Para que yo quiera otra, sé contigo que yo quiero más Tú me dices qué hacemos, dale en roll y prendemos Juntos la canción la comprendemos Mientras que ambos sabemos que si no comemos de ti me voy a enamorar Pero los dos comprendemos que el pasar del tiempo Se encuentra en recuerdos y justo en el momento Mientras tú te estás diciendo papá y te acabo de recordar Pero yo estuve perdiendo mi tiempo Besándote, besándote Me enamoré liso seduciéndome Esa Barbie se pasa engañándome Y yo me acerqué y yo te demostré Como se supone tu mano ya ganré Sin darme cuenta contigo yo desperté Sin darme cuenta contigo yo desperté ¡Ya, ya, ya, ya Cynthia! Habla de producir, de producir ¡Suscríbete al canal!